Música Hoy salí a marchar porque es importante refrendar públicamente que queremos que Colombia llegue a una reconciliación y a una paz Porque ya no queremos más muertos, no queremos más sangre derramada El que se crea colombiano y ciudadano decente debe marchar por la paz porque llevamos 60 años que entre nosotros mismos dándonos tiros dándonos en la guerra, dentro de la guerra y no es posible que sigamos en la guerra Por la paz, la verdad es que el país está cansado de tanta violencia ya llevamos muchísimos años en este proceso y nada que se termine El objetivo nuestro es de que se pare ya tanta violencia acá en Colombia ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de tanta guerrilla, tanto paramilitarismo tanta policía y tanto ejército cometiendo irregularidades, haciendo falsos positivos y cosas y atentando contra la salud de los colombianos Nosotros somos un país que creo que en el mundo somos la guerra más antigua la guerra interna con una calamidad y una crisis humanitaria de 5 millones de víctimas Y si hay un acuerdo de paz, si hay un camino para dialogar y sobre todo para reconciliación creo que es importante apoyarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!